Hola y bienvenidos a un nuevo simulacro de examen de Autoscuella App. Hoy tenemos a Brian, de 19 años, que ha hecho 9 prácticas dobles. Lo que mejor se le da es un poco de todo y lo que peor se le da es aparcar. ¿Te gustaría probar a la primera? Autoscuella App, tu autoscuela online. Visita nuestra web, autoscuellaapp.es Bueno, vamos a hacer una simulación de examen, como ya sabemos, que consta de varias partes. La primera parte haremos una comprobación previa, algo aquí dentro del vehículo. Seguido de esto haremos una conducción autónoma, unos minutitos tú solito por donde quieras. Y luego, seguido de esto, haremos una conducción dirigida. Te voy guiando yo como tu profe te guía en la autoescuela. Si no te digo nada, siempre iremos de frente. Si te digo izquierda, derecha, la primera que esté permitida. Y la clorita, la primera, segunda y tercera salida. Una vez que en el transcurso hagamos el simulacro, te explicaré un poquito en general lo que te he podido ver. Que consta de varias faltas, faltas leves, faltas deficientes y faltas eliminatorias. De comprobación previa, quiero que me diga dónde tenemos la luneta térmica trasera. Esa, perfecto. Muy bien. Vale. ¿Qué prefieres, cara o cruz? Cara. ¿Cara? Vale. Estupendo. Pues muy bien, pues unos minutitos tú solito por donde tú quieras, ¿vale? Vale. Como consejo que te doy ahí, mucho ojito, aquí os arma mucho, ¿vale? Vale. Hola, New Driver. Mi nombre es Lorena. Soy profesora de Autoscuela App y estoy aquí para explicarte este examen práctico de conducir. Recuerda, es un examen, no es una clase práctica. Nuestro profesor examinador no puede hablar ni ayudar al aspirante. Vamos a desearle mucha suerte y empezamos con una incorporación a la circulación desde una parada. Está señalizando y observando y esto es correcto. Muy bien. Dejamos pasar al autobús. Si no podemos incorporarnos, no hay que tener prisa, hay que esperar. Muy bien. Decidimos poner punto muerto y descansar el pie del embrague porque vienen vehículos y no podemos salir. Vale, ahora sí, perfecto, sin prisa. Recuerda, el día del examen no tenemos prisa, no llegas tarde al aeropuerto, no sale el avión. Todo con tranquilidad y con calma. Correcto, nos aproximamos a un paso de peatones. Peatones, hay que ceder, perdón, un ceda al paso, hay que ceder el paso. Ahora sí, el paso de peatones viene ahora. Estos peatones están ahí charlando tranquilamente, pues paso yo. Y aquí cuando hay obstáculos en la vía hay que guardar distancia de seguridad, hay que separarse un poquito. Muy bien. Muy bien. Y seguimos en progresión normal y conducción autónoma. ¿Qué significa la conducción autónoma? Que el alumno aspirante decide por dónde circular durante los primeros cinco minutitos de la prueba. La norma dice que son diez minutos, pero hay examinadores que a los cinco o tres minutos depende de examinador. Ya empiezan a indicarte. Primera detención en stop correcta, detención completa, pongo primera marcha. Y si no tengo visibilidad hay que hacer el doble stop, doble detención, avanzando un poquito hacia adelante donde ya se tiene visibilidad. Muy bien. Vamos a la izquierda. Buena decisión porque recto se complica mucho la vía y un cedas sin visibilidad, la calle es estrecha. O sea que nuestro aspirante ha decidido ir a la izquierda por una calle más ancha menos complicada. Me parece perfecto. Y muy inteligente por su parte. No te compliques la vida en la conducción autónoma, New Driver. La ventaja que tiene... Vamos a la derecha. Ya dejamos la conducción autónoma y ahora vamos a conducción dirigida. Vamos a la derecha. Cruzamos un carril bici. Hay que tener cuidado y observar si vienen bicicletas. Y al girar también hay un paso de peatones. Muy bien. Buena observación aquí. Incluso esa reducción a primera sin llegar a detenerse en las circunstancias dudosas vienen muy bien. Así que esto me encanta. Muy bien. Y lo ha hecho genial esa reducción a primera. Sin detenerse completamente. C da el paso sin visibilidad. Reducción a primera también. Muy bien. La próxima iremos hacia la izquierda. Vamos a la izquierda. Le está diciendo nuestro examinador. Señalizando y observando. Buscaremos un lugar para estacionar realizando la marcha atrás. Vale. El que tú prefieras. Vamos a buscar un sitio para estacionar. La selección del lugar es correcta. Recuerda que cuando estacionas van a puntuar cómo buscas el lugar, si el lugar es adecuado, cómo te colocas y te preparas para estacionar. Y después cómo estacionas. O sea que van a puntuar y evaluar muchas cosas. No solo que metas el coche, por decirlo informalmente. Vamos a buscar un sitio para estacionar. 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 es que cuando estacionáis me pongo de los nervios bien estacionamiento perfecto genial aquí quiero daros un consejo que le está pasando un poco a este aspirante de hoy cuando cambia de primera a segunda marcha no revoluciona bastante el motor y no acelera y le tiembla un poco el embrague y le tiembla un poco el motor recuerda que la primera solo sirve para salir pero callejeando dentro de ciudad cuando sales en primera acelera, revoluciona un poco el motor y cambia enseguida a segunda para que ese cambio sea fluido y que no tiemble un poco el embrague incorporación a la circulación correcta observación directa girando la cabeza para mirar por la ventana e indirecta mirando por los retrovisores muy bien me aproxima a la derecha vamos a ir a la derecha detención en la línea del stop correcto bien, bien, bien hemos dejado pasar al ciclista este stop es peligroso porque si avanzas mucho y vienen ciclistas les obstaculizas el paso y ahí pueden ponerte falta deficiente por obstaculizar muy bien, doble stop bien hecho y entramos por aquí sin invadir el carril bici ok 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 de momento ninguna falta New Drivers llevamos nueve minutos de examen y no hemos cometido ninguna falta hoy con un examinador permisivo lo tenemos todo a nuestro favor cuidado con la marcha cuidado con la marcha que no entra nuestro examinador está apuntando falta leve aquí vale, por esa por esa ineficiencia en el cambio de marcha cuidado, no te detengas encima del paso vale es que me hacéis sufrir me hacéis sufrir New Drivers vale vale, tomamos la salida de la glorieta ahí no hay observación al tomar la salida pero recuerda el examinador permisivo no puntúa la falta de observación al salir de las glorietas vale aquí anticipación en la glorieta frenando unos metros antes de llegar cuidado reducción a primera porque no lo tengo claro vale correcto y aquí atención peligro tenemos aquí unas vallas y entramos en una zona en obras a ver que velocidad máxima tenemos velocidad máxima 20 vale respetando velocidad ahora tendríamos que cambiarnos al carril derecho bien seguimos de frente nuestro aspirante le estaba preguntando el examinador le ha dicho que sí cuidado semáforo cuidado vale semáforo estaba en amarillo fijo iba a cambiar a rojo muy buena observación ahí aunque cuidado para finalizar vale vamos a realizar una parada ya para finalizar inmoviliza el vehículo hasta luego bueno voy a comentarte un poquito más general lo que te he podido ver vale te he visto ahí un poquito te quedaste con la marcha un poquito ahí y tal vale y luego hemos tenido un bueno estacionamiento y tal bien lo que hemos tenido una zona de obra vale por aquí tenemos los de los semáforos y te has desplazado tanto el carro izquierdo como el derecho sin observar tenemos que observar siempre antes de desplazarnos por si tiene algún vehículo vale pues eso es lo que te he podido ver un poquito en general que tal te ha parecido pues bien la verdad muy sencillo como no conozco de Andía pensaba que era más difícil más complicado pero bueno me ha gustado la verdad me alegro me alegro que tal me ha gustado mucho muy bien pues nada New Drivers si os ha gustado nuestro vídeo danos un like y déjanos un comentario nos vemos en el próximo vídeo chao chao hola New Drivers si estás todavía viendo este vídeo es porque te ha gustado y te interesa así que si quieres experimentar un simulacro de examen no esperes más envíanos un correo a la dirección autoscuelaapp arroba gemel punto com chau 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 chau